Aló 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 Ey, Jose Acabo de llegar Acá están todos, solo falta vos Aquí Y mirá, vine por un día Vino el chino, el Paco Buena onda, ya les caigo Jose Aló Permitime, permitime Ah, ¿qué? Jenny Jenny Aló Ok, salgo con vos Pero soy un nunca Ah, y sin tus amigos ¿Me escuchaste? Si, 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 permitime un segundo Ey, aquí te esperamos No vayas a faltar A ver, ¿por qué me hiciste esperar? Ah Está bien, salgo Pero sin tus amigos Sin tus amigas Sin tus amigas ¡No! ¡Cuánto tiempo! Siempre hay un chero como Jose Que hace todo por estar con sus amigos Vilsener Así nos gusta Sabor incomparable ¡Ale! ¡Ale!